Que yo siento Desde aquí mucha suerte Y alguien de tuya Lo pudo ser En el amor Unos ganan, otros pierden Lo de tuyo Fue una ilusión La partida Dere y lloramos juntos Aquí acabará Nuestra vida ¡Eh! 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 Lleno va a haber Luna de miel Juntos iremos Juntos iremos al alberg Lleno va a haber Luna de miel Juntos iremos Juntos iremos Desde aquí mucha suerte Ya que entre tuyo Lo pudo ser Juntos iremos En el amor Unos ganan, otros pierden Lo de tuyo Fue una ilusión Fue una ilusión Luna de miel Luna de miel Juntos iremos Juntos iremos Juntos iremos Lleno va a haber Luna de miel Que los hitos te bendiga, te invadiremos a todos Que los hitos te bendiga Te dio a ti mucha suerte Y alguien de tuyo Lo pudo ser En el amor Unos ganan, otros pierden Lo de tuyo Fue una ilusión La partida Ven y lloramos juntos Aquí acabará Nuestra vida Quiero beber Luna de miel Con dos No iremos A la edad Ya no va a haber Luna de miel Que los hitos te bendiga Y partiremos Los dos Que los hitos te bendiga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que los hitos te bendiga Que los hitos te bendiga Vamos a ver Que los hitos te bendiga Para que sigan bailando